A la segunda carta de Pablo para los Corintios, aquella iglesia que el apóstol Pablo había fundado con un buen fundamento, pero aquella ciudad cosmopolita no tenía leyes, no tenía una cultura definida y las barbaridades se hacían ver y estaban perdiendo a aquella iglesia. Segunda de Corintios capítulo 5 y su versículo número 10. Me lo hace saber cuando esté listo amada iglesia y vamos a leer en esta hora de la noche la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gloria a Dios, oremos Padre te doy gracias mi Dios porque nos has bendecido y continúas bendiciéndonos Señor Padre mío. Te ruego Señor que seas tú hablando esta palabra, predicándole a un pueblo y a mí primeramente Señor, porque es tu palabra la que aquí se va a predicar. Para la edificación de un pueblo que perseverando con fe, anhelamos llegar al final de la jornada, porque esperamos Señor según tus promesas, lo bueno que viene pronto. El rapto de tu iglesia mi amado Jesucristo, para lo cual te ruego que nos des la fortaleza, la sabiduría y la obediencia Señor, para perseverar firmes hasta el día maravilloso que la trompeta suene. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén. Y la iglesia dice, gloria a Dios, tome su silla, amada iglesia. Y en este tiempo tan crítico, a donde nosotros estamos viendo como el mundo se desenfrena, como las normas de la moral, de la buena conducta, están siendo mancilladas. Lamentablemente, toda esta mundanalidad está entrando a la iglesia. El apóstol Pablo fundó aquella iglesia en Corinto y dio la vuelta y se fue, dejando a un siervo ahí que tomara cuidado de aquella congregación. Pero dice que en aquella ciudad no se observaban las normas de la buena conducta, no había moral para respetar y la situación era tan mala que llegó el momento en el cual un joven le quitó la mujer a su padre. Y Pablo no estaba ahí, porque esta es una carta que Pablo escribió a aquella iglesia que se estaba perdiendo a pasos agigantados. Porque no había moral, porque no había buena conducta, porque las cosas del mundo habían llegado a meterse a la iglesia. Y aquel hombre que estaba a cargo de aquella iglesia tenía un problema serio. Porque algunas veces el hombre le tiene miedo a la opinión del público, le tiene miedo al que dirán. Y nosotros que leemos esto, no tenemos miramiento para el miedo. Yo soy temeroso de Dios, pero predico la palabra de Dios para que la congregación sea edificada. Edificada en la integridad, edificada en la buena conducta, edificada en la buena moral. Porque si no de gusto estamos todos acá cantando alegremente, escuchando a regañadientes el sermón corregidor del que aquel que predica. Y por eso en Eclesiastes dice que como clavos hincados son las palabras de los predicadores dados en las congregaciones por los pastores. Porque cuando la palabra viene trayendo lo que es la sana doctrina, viene trayendo comentarios acerca de la integridad con la que debe caminar un pueblo cristiano. Con la buena moral que tiene que caminar aquel que glorifica el nombre del Señor. Con la buena conducta que deben observar aquellos servidores que le sirven a Cristo, pero que no sea del diente al labio, sino que sea de un corazón estrictamente rendido ante el Señor Jesucristo. Si no de gusto estamos acá, estamos viendo nosotros como aquella iglesia se había perdido y como la iglesia de Jesucristo se está perdiendo en la actualidad. Ahora hay cualquier hijo del diablo, cualquiera hija del diablo que están vestidos como le da la gana, predicando la palabra de Dios, cantando alabanzas con unas voces de ruiseñor, pero son hijos del diablo. No observan la buena moral, no tienen una buena conducta, cantan bien, pero son trapos de inmundicia. Tenemos gente predicando la palabra de Dios con denuedo, sí, con práctica, porque tienen conocimiento, pero no practican lo que la palabra de Dios dice, ser santos porque yo soy santo. Y sé que esta palabra no a mucha gente le gusta. Pero yo no ando haciendo proselitismo ni propaganda política. Al lugar que yo quiero llegar es a donde va a llegar todo aquel que haga la voluntad del Padre. El que haga la voluntad que Cristo dejó establecida a través de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo se enteró, así como nosotros nos enteramos. El hermano fulano que lindo predica, el hermano fulano que lindo canta, la hermana que bonito se viste en la iglesia, que precioso canta, que precioso predica. Pero si usted supiera que se está moviendo peor que las mujeres de la iglesia de Corinto. Sé que esta palabra tiene que tocar el corazón de la iglesia. Va dirigida para el que es culpable. No va dirigida para aquel que está caminando en santidad para Cristo. Porque si no, de nada sirve cantar alegremente. He decidido seguir a Cristo. ¿A qué Cristo estamos siguiendo? Estamos siguiendo al Cristo que le predicaban a los de la iglesia de Corinto. Pero al salir de la iglesia empezaban las malas prácticas. Y lenta pero seguramente se inviscuyeron dentro de la iglesia. Fue cuando Pablo escribió esta carta. Y les dice, oiganme, miembros de la iglesia de Corinto. Recuérdense que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y si usted piensa ser condenado, ¿para qué está perdiendo su tiempo diezmando, ofrendando, cantando, predicando, si lo que hay en su corazón es hipocresía? Apocalipsis me dice a mí que los perros y los hipócritas van a estar afuera, ladrando, gimiendo, arrepintiéndose cuando ya no haya tiempo. Entonces, como yo les amo, yo traigo esta palabra. No porque sea mi antojo, no porque sea mi capricho. Es porque está en la Biblia y es porque la iglesia evangélica remanente fiel tiene que estar persuadida de que hay un castigo. Porque vamos a entregar cuentas en aquel día de todo lo que hicimos mientras estábamos en esta carne. Y algunas veces la palabra incomoda. Yo no creo que los de la iglesia de Corinto se hayan puesto alegres cuando aquel siervo que Dios tenía ahí como pastor les leía la carta. Porque les estaba diciendo que estaban ya metiendo el judaísmo que habían metido el mundo dentro de la iglesia y que de nada servía que aparecieran santificados dentro del templo, pero mundanos allá afuera y después desvergonzadamente ya estaban también las minifaldas dentro de aquel templo. Ahora, para que la alabanza sea preciosa, la cantante tiene que tener pechonalidad, tiene que tener, como decía la Cristina, pompis bien elevadas, minifaldas, bien talladita la ropa y óigame que cantan bonito porque tienen voz de ruiseñor. El ruiseñor es un pajarito que canta bonito, no tiene voz de suegra, tiene una voz que deleita al que lo oye. Amén. Y el apóstol Pablo estaba muy preocupado porque en aquella iglesia, yo le pregunto, si usted fuese pastor de una iglesia y el pueblo se le está manchando, le está contaminando a la congregación con sus malas crianzas, con sus actitudes allá afuera, con su vestuario para entretención de los ojos de aquel carnudo que anda todavía dentro de la iglesia. Óigame, yo no entiendo la actitud de muchas mujeres sinvergüenza, llegan a la iglesia con minifalda y se la están jalando a cada rato. ¿Por qué no viene desnuda mejor? Así no hay nada que jalarse. ¿Sí? Les digo y les parece que todo mundo las está viendo porque se jalan la falda cada rato. Yo estaba en el pollo campestre allá en San Miguel, lo digo como comercial. Y entró con sus padres una jovencita, que se dio 13 años, pero no dejaba nada, nada de imaginar. Con un short tan pegado, mi esposa la vio también. Y le digo yo, mis hijas tuvieron la suerte de crecer en una época algo diferente porque si no hubieran aguantado cincho también. Pero yo a mi hija no le dejaría que se vista como ramera. No dejaba nada para la imaginación. Se podía definir que había detrás de ese, era un short pants, pero más corto todavía que los short pants. Y digo yo, ¿hasta dónde ha llegado el mundo? Pero sabe, querida madre de familia, hermana en Cristo que está aquí, si le viene el guante, póngaselo. La culpa la tienen ustedes que desde nenitas empiezan a desnudar a las hijas. ¿A dónde está la castidad? ¿A dónde está el pudor? ¿A dónde está la vergüenza que se debe cubrir? Según lo dice la Biblia. Todo cristiano evangélico debiera de leer la Biblia a donde dice en cuanto al atavío de las mujeres. En cuanto dice al atavío de los hombres. Ahora estábamos con un hermano pastor en una graduación que Dios bendiga, hermana Roxanita, hermana Yasmin y hermana Dayling, que también se graduaron ayer. El Señor las bendiga y abra caminos de beneficios en la vida. Le dieron el micrófono a un muchacho. El pelo le llegaba hasta por acá. Y le digo yo al hermano Fidel, qué bonita se ve ese muchacho. Cuando la comadrona dijo que yo era varón, yo creo que yo pegué un grito de victoria y me he sentido muy machito y pobre de aquel que anda con aritos y con el pelo largo. Y sabe qué, como hay cantantuchos que se hacen llamar evangélicos, que tocan un instrumento o dos o tres y se dejan crecer el pelo como que fueran mujeres. Cómo yo me voy a sentir bien en una iglesia así. Pero a la gente le gusta porque son como los de la iglesia de Corinto. Para los de Corinto ya todo estaba ok, ya todo estaba bien. Porque les predicarían, me imagino, como muchos lo hacen en la actualidad. No importa cómo te vistas, Dios conoce tu corazón. Salvo, salvo para siempre. Déjeme decirle que Calvino es un hijo del diablo. No, la palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y cuando Pablo les escribía aquella carta, les dijo, porque es necesario, no anden de libertinos, porque es necesario que en aquel día comparezcamos todos ante el tribunal de Cristo. El Señor Jesucristo menciona un par de líneas bien bonitas. Allí será el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Amada iglesia, para qué esperar a llegar a esa etapa cuando nosotros estamos perseverando con el propósito y el buen pensamiento de ser salvos. Pero la palabra de Dios dice bien claramente acá en la Biblia que cosa inmunda no entrará al reino de los cielos. Amén. Pero el amor de Pablo era tan grande que les dice, miren, les quiero recordar que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. es necesario porque tenemos que dar cuenta de todo lo que estamos haciendo hoy procurando una salvación. El evangelio de Cristo y la perseverancia de un cristiano evangélico amada iglesia no son mitotes, no son mitos. Es una verdad que está establecida para que todo aquel que la practica encuentre la salvación y llegue a aquel maravilloso día que si la trompeta suena y estamos vivos seremos arrebatados al cielo. Y el apóstol Pablo estaba preocupado y les manda esta carta a donde dice si ustedes se portan bien si cambian de actitud si sus malas mañas ustedes las quitan y se reconcilian con Cristo y los siguen en santidad entonces cada uno va a recibir un buen galardón porque esa es la promesa de Dios aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra amén dice aquí al final de este versículo mientras estaba en el cuerpo que fue lo que hizo va a recibir galardón por lo que hizo sea bueno o sea malo y si usted piensa que esta es una palabra que va así nada más como perdigón como perdigón suelto déjeme decirle que en el libro de Eclesiastes capítulo número 12 versículos 13 y 14 oiga lo que dice bien claro dice el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala yo le quiero interpretar bien esta situación ahora mismo si lo que hemos hecho es bueno galardón bueno esperamos porque Dios a lo bueno a lo bueno le llama bueno y a lo malo le llama malo en Dios no hay equivocación Dios no le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno amén y debido a eso motivado el apóstol Pablo por el enojo porque yo estoy seguro que si alguien un día llega a ser pastor y esté a cargo de una congregación va a querer que sus congregantes sean santos como dice la Biblia porque una iglesia a donde no se predica esta verdad déjeme decirle que existen muchas muchísimas y por eso es que los de remanente bien somos campeones porque recibimos la palabra esta palabra es la salvación esta palabra es la que le dice al pecador si te arrepientes el Señor en aquel día del juicio ante el tribunal de Cristo te va a mandar a la salvación eterna amén gloria sea al Señor porque el apóstol Pablo les está hablando de que todo aquel que persevere limpiamente va a recibir un galardón amén amada iglesia amén y a eso se debe que esta palabra que es para remanente fiel o para usted que la escucha para que entienda que las alcahueterías no existen para Dios para Dios lo bueno es bueno y lo malo es malo y el que practica lo bueno es de Dios y el que practica lo malo es del diablo no tiene otro otro señor amén gloria sea a Cristo en primera de Corintios capítulo en primera de Corintios capítulo nueve primera de Corintios capítulo nueve y sus versículos veinticuatro yo quiero leer algo porque traigo he sentido el deseo de compartir esta palabra primera de Corintios nueve veinticuatro dice aquí es el mismo apóstol Pablo hablándole a la misma iglesia le dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis Pablo está hablando acá de los atletas en un estadio pero le está hablando a una iglesia como en esta noche el señor habla a la iglesia y no me vaya a malinterpretar yo no soy el señor yo soy su hermano en cristo y me ha tocado el traer esta palabra amén Pablo está diciendo en esta palabra que corramos de tal manera para que lo obtengamos está diciendo mire corra legalmente corra con honestidad corra con sinceridad no camine con hipocresía no aparezca como bueno siendo malo no aparezca como la manzana de muestra que ponen en el canasto la mejor la más dura la más rojita pero las de abajo están podridas el apóstol Pablo está siendo muy claro con aquella iglesia les dice alguien va a llevar el premio muchos son los que compiten por él cuantos sabemos en remanente fiel cuantos queremos llegar a la meta cuantos queremos correr la carrera con justicia con honestidad con integridad que maravilloso sería ver una iglesia pura limpia y sin mancha y arruga porque esa es la que Cristo viene a traer Cristo no viene por una iglesia a medias tintas dice todo aquel que lucha de todos y abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible usted y yo no estamos caminando en un evangelio de Cristo para recibir un diploma nosotros vamos caminando en el camino angosto para alcanzar la puerta estrecha que la Biblia dice que poquititos son los que la hallan ahí no hay truco ahí no hay ahí no hay de esas drogas que toman los atletas para correr indecorosamente y ganar con chanchullo en el camino en el camino angosto del Señor se camina únicamente con la integridad que Dios demanda de lo contrario no hay corona amén gloria al Señor los atletas se abstienen de fumar de beber hasta de mujeriar después que han ganado ya lo hacen pero para ganar se han abstenido y si esa es la esperanza que los cristianos tienen de mujeriar de beber de fumar mientras que Cristo viene porque creen que se pueden arrepentir un segundo antes que la trompeta suene déjeme decirle están equivocados nadie sabe ni el día ni la hora y por eso es que el cristiano verdadero tiene que perseverar como si Cristo viniera hace un rato como que ya vino Cristo y nos llevó para el cielo porque lamentablemente la iglesia de Cristo muchos muchos siervos se han hecho alcahuetes al pecado de la congregación pierden el tiempo hablando hablando puras puras boberías pierden el tiempo endulzándole la oreja a aquel que no quiere nada con Cristo pero si está aportando para todas las actividades y eso llena los requisitos aquí usted no está para aportar para la salvación aquí usted está para poner su corazón en las manos de Cristo y caminar como dice Pablo que ellos de todos se abstiene y de igual manera el cristiano evangélico tiene que abstenerse de todo pecado no solamente de algunos de todo pecado amén gloria al Señor y Pablo queriendo decirles a ellos como hacerlo y con todo el derecho se puso de ejemplo él les dice a los de Corinto así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire interpretemos esto amada iglesia amén yo de esta manera corro no como a la aventura si alguien está creyendo en este mismo momento en este lugar que lo de Dios que lo de Cristo que ya no vino porque ya está creyendo a tanto hereje hijo del diablo que está predicando de que de que Jesucristo tomó la decisión de no venir pero que de todas maneras aquella congregación va a ser salva esa es una mentira del diablo Pablo tenía la certeza tenía la plena convicción de que las cosas por las que él caminaba que las cosas por las que él contendía ardientemente por la fe las iba a recibir le dice de esta manera peleo no como quien golpea al aire les dice oiganme hipócritas yo no canto bonito al frente para que me aplaudan yo no predico esta palabra de Dios para ser admirado yo vivo la palabra de Dios yo vivo por ella porque quiero ser salvo yo no golpeo al aire yo no alabo a Dios en público y soy un tremendo hipócrita pecador él le dice yo golpeo mi cuerpo yo le digo a mi cuerpo no a la fama no a la fortuna no a las faldas no a todo lo que es tentación y de esa manera yo peleo o sea cuando el hombre tiene la autoridad moral espiritual sentimental y física para hablar esta palabra de Dios como debe ser porque no hacerlo amén el apóstol al apóstol Pablo quien de aquellos sinvergüenzas mequetrefes de Corinto le podía contradecir si estaba a la vista su testimonio el hombre no estaba mintiendo como mucho hereje hijo del diablo en la actualidad hablan cien mil lenguas danzan más que la celia cruz pero de Cristo no hay nada en ellos amén el apóstol Pablo no él estaba con toda la razón diciéndoles oiganme yo los amo pero yo quiero que ustedes caminen como yo que peleen como yo no golpeen al aire no sean hipócritas no canten por cantar canten por devoción canten por fervor a Dios sino de que sirve y yo no entiendo porque el pueblo de Dios es ahora tan torpe de estarle aplaudiendo a una desnuda que canta en un púlpito del Señor eso es como ponerle faldas a una perra que está cantando y el pueblo amén y el pueblo viva el pueblo se goza porque le está prometiendo la prosperidad sabe cuál es la prosperidad preciosa la de la tercera carta del apóstol Juan aquel anciano gallo hijito mío le dice yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma porque ahí me han dicho que te portas bien y no hay nada que me dé más gozo que saber que mis hijos andan en buena conducta esta palabra esta palabra es para remanente fiel esta palabra no es para el que no vino esta palabra es para la juventud juventud que anda desperdigada en las oscuridades pecando y después participando yo no quiero estar en una iglesia a donde el último que se entera es el pastor los últimos que se enteran somos nosotros y todo mundo sabe de las andanzas de la gente y están en eminencia a donde vamos a ir remanente fiel al cielo no van los pecadores porque por eso dice el señor que el no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza sino que está teniendo paciencia para que todos procedan al arrepentimiento ir a la iglesia solo a gozarme cantando pero no salir lleno de la palabra de dios no salir lleno de la unción del espíritu santo cantar por cantar mejor que cante cordelio reina mejor que canten esos mundanos pero cuando cantamos con entendimiento porque sabemos que nuestra conducta va a la par de la alabanza que cantamos entonces el nombre de dios el glorificado no me mire la cara de bravo porque yo soy serio el apóstol pablo en esta palabra les está hablando de disciplina ser un cristiano disciplinado es el cristiano que lee la biblia es el cristiano que no pierde su tiempo haciendo otras cosas que son innecesarias así que cristiano si está aquí ya en la chiviada arrepiéntase hombre los ricos ya están contados decía mi abuelo ya chiviando no va a salir de pobre es mejor que cantemos que los pobres con cristo somos ricos amén gloria al señor pero oiga quien estaba hablando de disciplina se trataba del apóstol pablo no era cualquier antojadizo pelele de esos que andan muy conocedores pero no hacedores de la palabra muy lectores de la palabra pero no hacedores de ella entonces a donde vamos un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se van al mismo pantano amén el apóstol pablo les está diciendo en la vida del cristiano tiene que haber un propósito una meta y para usted pueblo de dios y para mí como hijo de dios la meta es el reino de los cielos no hay otro si 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 todavía se acuerda de lo que el mediocre cura le hablaba en los sermones de la iglesia católica y yo lo digo con toda seguridad el purgatorio no existe un purgante debieron de tomarse ellos para que no les quede tiempo de ponerse al frente a hablar boberías a confundir a un pueblo la palabra de dios cuando es buena hiere toca si hace llaga le recuerda al pecador que tiene que arrepentirse porque no hay de otra si ahora el que sale bravo pues allá vea allá vea allá vea porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio amén yo me voy con él yo me voy con él yo me voy con él dicen muchos con quien se está yendo si anda en la oscuridad del pecado quien cree que se lo va a llevar en México le aman el chamuco amén el apóstol Pablo les está enmarcando la integridad quien subirá al monte de Jehová el limpio de manos y puro de corazón será que si usted levanta las manos las puedo ver limpias será que su corazón es puro y todavía anda odiando a su hermana a su hermano peleando por herencias peleando por 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 quejas anteriores y no usted me ha dicho al frente también de modo que el que está en cristo nueva criatura es aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas o usted que anda de mundano todavía viene a la iglesia viene a la iglesia pero no para recibir las buenas nuevas de salvación sino que viene a ver que viejas buenas hay en la congregación amén y fíjese que el mundano no tiene la culpa es usted mi amada es usted con esa su faldita como la de la tongolele si deje que los perros se vistan como quiera pero usted atavíese como la hija amada del señor aleluya el apóstol pablo les está enmarcando que sean perseverantes en el evangelio de cristo en la palabra de dios no solamente venir con el cajón a sentarse a la banca pero vacío a donde no hay un respeto para sí mismo un hijo de dios tiene que reflejar la imagen de cristo no tiene que reflejar la imagen de la charitín goico no tiene que figurar el predicador o el cantantazo que le canta alabanzas al señor con el pelo más largo que el de la malinche el pueblo de dios tiene que reflejar la imagen de cristo no la imagen de nadie más pero hay cantantitas ahí que se gozan usando los vestidos estilo de selena dice si supiera que ese vestido si no se anda cuidando bien se la va a llevar al mismo al mismo gusanero donde esté esa señorita amén y por eso el apóstol Pablo les dice yo golpeo mi cuerpo yo me abstengo yo le digo no a mis caprichos yo le digo no a mis deseos personales yo no quiero hacer lo que a mí me da la gana yo quiero hacer lo que agrada a cristo y si la palabra dice que los hijos de Dios palabra de Dios oyen los hijos de Dios la voluntad de Dios tenemos que hacer esto no nos deja ninguna libertad para elegir para la salvación no hay libre albedrío y alcanzarla porque libre albedrío que el hombre y la mujer tienen pueden decidir portarse mal pero querer ser salvos y tal cosa no sucede tal cosa no sucede porque acá no apedrearon yo no sé cuántos apedrearían por andar de caminantes en la oscuridad glorificando a Dios predicando tan bonito pero cualquier bloomer los hace votar la santidad y el apóstol Pablo les dice ustedes son sinvergüenzas alcahuetes porque sabiendo las cosas no las dicen fue necesario que alguien me mandara un chisme para decirme que este me que trae fentenado le quitó la mujer al papá me imagino que esa señora usaba minifalda el chamaco la vio y dijo pues aunque sea este pelón me llevo porque mire que veíamos ahora en esa en ese Xfinity arena que la raza hispana las mujeres de la raza hispana son las más desnudas en todo evento Dios mío digo yo y esto lo digo si se enoja se enoja no hay problema digo yo aquella muchachita salió de allá de la aldea en el pueblo venía con la esperanza de ser mejor y aquí vino a caer en garras del mismito chamuco el señor reprenda esa conducta estamos viendo que no hay respeto para nada ni para nadie si y déjeme decirle y esto lo digo con mucho gozo en mi corazón descendiendo del avión salíamos en San Salvador del aeropuerto el oficial de migración me dice bienvenido a su el salvador un ambiente de amistad de respeto de cariño y un y un ambiente de seguridad que no se yo no creo que haya seguridad alguna parecida en otro país en el mundo pero hay un hombre que ha puesto su vida también con su propia boca declarando que el señor jesucristo es el dueño del salvador o sea dios es galardonador de los que buscan su rostro no me lo contaron no lo he visto por univisión porque no veo esa cochinada a mí no me gusta no veo telemundo porque solamente ofrecen cantantes de esos que cantan el perreo y toda artimaña del diablo yo veo yo veo noticias más 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 decentes aunque siempre son alborotadores pero vale la pena estar informado siquiera siquiera el cnn nos diera informe de la conducta de los hermanos de remanente fiel que me los agarre un reportero ahí en el momentito caliente del pecado para que diga mire aquí está su cantante su predicador su predicadora verdad porque lamentablemente cuando solamente se llega al conocimiento de un rumor no hay decisión que tomar porque en este país la demanda es millonaria verdad pero mi exhortación mi muy personal exhortación en esta noche servidores del señor en esta iglesia honremos la presencia de dios en nuestra vida honremos la presencia de dios en nuestra vida dígale no a las tinieblas del diablo y dígale si a la luz admirable de jesucristo porque aquí trabajamos para ser salvos aquí no golpeamos al aire aquí sabemos a quien le damos duro y es al pecado aquí no somos boxeadores que andan en la calle corriendo tirándole golpes al que no miran no aquí le damos duro a lo que yo quiero pero no debo hacer eso es lo que pablo les está diciendo a ellos ahí no hay nada de malo que les haya dicho sean como yo porque si yo no les digo esto va a resultar que después de haber sido yo heraldo para ustedes después de haber sido un líder después de haber sido el fundador de la iglesia de corinto a mí mismo el señor me va a decir sáquese de aquí y vaya a llorar con los perros allá afuera la palabra de dios no se va a detener porque aquí pueda estar fulanito o sutanito no 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 gracias a dios cuando estábamos en la negociación de la compra del terreno llegó una señora puertorriqueña ahí y dice cuántos son en la iglesia más o menos 250 estábamos todavía por ese número y dice no esa iglesia es una multitud vamos a llevar al candidato para la para la de 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 correcto y el pastor le dijo ahí mismo no 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 el púlpito del del señor no es para promover candidatos políticos y se quedó viendo pero porque dice bueno yo ya estaba a punto de decirle bueno porque primeramente el templo no va a ser suyo y ahí usted no manda y nosotros no nos relacionamos con los perros con los mentirosos si porque esta no es una iglesia donde se le va a dar cabida a un candidato político aquí le vamos a decir a usted que el que persevera firme y fiel ese va a llegar a la meta de la salvación amén debemos debemos claramente que no podemos servir a dos señores no podemos servir a Cristo y servir al diablo no podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios porque dice la palabra que nadie puede servir a dos señores porque va a servir bien a uno y mal al otro así que mi exhortación en esta noche es perseveremos limpiamente no esperamos que no esperemos que venga nuevamente segunda de corintios a esta congregación sin alguna iglesia se predica claro amados es entremanente fiel y lo digo delante de Dios porque entendemos perfectamente que el cristiano evangélico palabra de Dios oye y la cumple porque no somos oidores olvidadizos somos hacedores de la palabra y por eso me encanta el apóstol Santiago que le mande esa carta ahí en general para todo aquel que anda creyéndose la divina coca cola en medio del desierto donde no hay más agua amén gloria a Dios de modo que el que está en Cristo nueva criatura es mis amadas mis amados que el varón vista como varón y que la mujer vista decentemente amén aleluya gloria a Dios ahora si usted ha escuchado por equivocación a esos predicadores que se gozan de predicar en la radio instrumento del diablo han hecho esas radios hombre ahí solo para pelear utilizan esas transmisiones que sale el cura entra Jesús solo llega un pastor evangélico no de mucho conocimiento y lo hacen acabado lea la biblia hombre lea la biblia que es eso de andar metido en la radio no necesita eso mejor vaya a Langley Park echarle la guerra al diablo vaya hacia ahí a Riverdale a echarle la guerra al diablo deje de andar sacando pecho predicando en la radio pelioneros equivocados son amén pero cuando se trata de enfrentar al chamuco allá en la calle ahí no en la radio pues están protegidos verdad pero al que le esté creyendo a esos charlatanes de que Cristo ya no viene oiga lo que dice Abacuc en su capítulo 2 y versículo 2 en adelante porque Abacuc se quejó con el señor y le dijo mira cuántas cosas están sucediendo la profecía que me diste no se cumple que está pasando porque como hombre yo estoy quedando mal y como hijo de Israel me duele lo que le sucede a mi pueblo y el señor dice el mismo que le respondió y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declara la en tablas para que corra el que le hiere en ella aunque la visión tardará aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare oiga espéralo porque sin duda vendrá no tardará he aquel he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe vivirá quien es el justo el que se aparta del pecado quien es el justo el que busca el rostro de Dios quien es el justo el que ayuna el que lee la biblia el que ora sin cesar para agradar a Dios no para nutrirse de palabra y después subir a impresionar a alguien a mi no me impresiona nada de esto a mi me impresiona cuando la biblia me dice que si persevero hasta el fin yo voy a ser salvo gloria a Dios hasta aquí me trajo el señor gloria a Dios verdad madre iglesia pero es la palabra de Dios yo no quiero que usted cambie porque a mi me gusta si usted quiere cambiar el que va a dar el galardón dice porque aún un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá si ciertamente no tardará que alegría compartir con ustedes amada iglesia dejo con todos nosotros a nuestro hermano pastor gloria a Dios no tardará